Saludos mi gente, esto es la continuación de la propuesta de AMP. Este es el programa que estoy utilizando para el microcontrolador Arduino. Esto es parte del programa, el inicio del programa. Estoy usando Arduino 021 para programarlo. Aquí nada, lo que estoy haciendo es dándole un gap de hysteresis a las dos válvulas. Entonces tengo que tener hasta la fecha. El circuito que he hecho es, se compone de tres convertidores de frecuencia a voltaje. Donde va a recibir la frecuencia de la señal del Vehicle Speed Sensor, la del tacómetro y la del Engine Load. Esos tres SV Converter tienen que ser amplificados. O sea, estoy utilizando un integrado 4 pump como amplificador. Esa señal pasa por unos filtros RC y de los filtros pasa directamente al microcontrolador Arduino por sus entradas análogas. Que tengo seis disponibles. Voy a utilizar solamente tres, por el momento estoy usando una para el Proof of Concept. El Arduino interpreta la señal de voltaje desde 0 a 5 voltios y en base a qué voltaje está entrando, pues va a determinar si es necesario o no energizar uno de dos solenoides que están dentro del actuador. Esos solenoides permiten el flujo de vacuum hacia el diafragma o liberan el vacuum, o sea, ventean el vacuum. Dejan que entre presión atmosférica otra vez al diafragma para hacer que suba o baje el throttle del carro. Aquí tengo un generador de frecuencia y el osciloscopio, según aumento la frecuencia, que es la línea amarilla, la señal amarilla, va aumentando también la salida, que es la salida de voltaje. Se supone que es más o menos 135hz, me estoy llegando aproximadamente a 5 voltios, me estoy llegando aproximadamente a los 5 voltios, ¿verdad? Eso depende de la calibración que requiera. Pero para este carro en específico, pues 135hz con Toyota Eco es igual a aproximadamente 120 millas por hora, eso puede establecirse como el máximo. Este actuador contiene tres solenoides, uno de ellos es de seguridad, que es normalmente abierto, permite el paso de la presión atmosférica hacia el diafragma, tiene que estar energizado para que cierre el paso. Otro de ellos es normalmente cerrado, hay que aplicarle voltaje para que así permita el paso de vacuum. Y otro de ellos va a hacer un switch de on y off, que también es normalmente abierto. Esta es la configuración interna del actuador. Internamente tiene tres inductores que son solenoides, o sea, para ello llame LA, LB y LC. LA es una válvula que normalmente está abierta y permite el flujo de presión atmosférica hacia el diafragma, eso puede haber que energizarla para que se cierre, igual que LB. El LB también es otra válvula que está normalmente abierta, hay que energizarla para que no permita el paso de presión atmosférica hacia el diafragma. El LA se activa y desactiva con un switch aparte, un safety switch. El LB lo activa o desactiva el microcontrolador arduino a través de un transistor. El LC es el que le aplica vacuum de la araña del motor a través del arduino y un transistor. Para acelerar el vehículo, tiene que LB estar energizado y LC estar energizado. Si se quiere mantener en steady state, no se energiza LC, pero aún así hay que permanecer LB energizado. Y si se quiere desacelerar, entonces LB se desenergiza y permite el flujo de presión atmosférica hacia el diafragma y lo llena de aire y lo libera. Dada la configuración que tenemos, solamente vamos a controlar dos de los tres solenoides de vacuum. Estamos usando dos transistores, porque no pretendemos que el arduino prenda un solenoide de 12 voltios, cuando su salida es 5 y no maneja potencia. Ahora mismo si la velocidad bajase, de cierto punto, activa el primer solenoide. No se si lo escucharon, pero también pueden ver la bombilla verde. Si baja más de la cuenta, activa el segundo. Ponle que mi setpoint sea 60 millas por hora. Y voy a 50 millas por hora, pues tengo los dos solenoides activados. Una vez supero las 60 millas por hora, apago el que le permite vacuum, pero mantengo el otro que retiene el vacuum. Si paso de 60, abro el segundo solenoide para dejar el vacuum presión atmosférica entrar al diafragma. Como pueden ver, hay un gas de hysteresis. Intencionalmente, ¿verdad? Para que prenda uno y luego el otro. También un safety feature que tenemos es, que si por ejemplo se oprime el pedal de freno, que aquí va a ser simulando esto. Aquí estoy confirmando con ese led rojo que estoy oprimiendo el freno. Toma los dos solenoides. Aquí como los dos ledes están prendidos, se supone que cuando se lo aplique vacuum, se vaya moviendo el diafragma. Yo tengo una bomba de vacuum, voy a pegar a actuarla. Fíjense en el pedal de lo que iría conectado al throttle, que ahora mismo es un tornillo, una pesa. Fíjense como se va moviendo. Hasta que colapso completamente el diafragma internamente. Ya hay nada más movimiento. A la vez que aumenta un poco la velocidad, deja de permitir vacuum, pero como quiera se retiene. Si sigo aumentando la velocidad, fíjense en el movimiento del tornillo. Ese sonido fue el aire que entró al diafragma. Por lo menos eso es lo que tengo. Obviamente esto va a estar más compacto todavía, con unos terminal blocks encapsulados y dentro de un carro. Un Toyota Eco. Esto es parte de la propuesta de investigación de EMP, hecha en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Aguadilla. Por Jomel Maldonado.